¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de este canal, muchachos. En el día de hoy venimos con las novedades para la próxima semana. De la agenda semanal oficial, muchachos. Desde luego recuerden que esta no es la agenda semanal oficial. Más sin embargo, vamos a mostrar algunos detalles, algunos eventos que estarán llegando en la próxima semana. En la agenda semanal oficial. Tenemos muchas cosas de manera oficial que Free Fire ha confirmado y lo ha puesto en su plataforma. Que lleguen la próxima semana. Como siempre chicos, recuerden dejar su épico like. Suscríbanse al canal si aún no lo están. Activen la campanita de notificaciones. Y muchachos, si quieren conseguir diamantes adicionales a su cuenta de Free Fire. Les voy a estar dejando esta página en la descripción. Donde van a poder encontrar trucos, consejos y tips para tener diamantes a su cuenta de Free Fire. Todo lo necesario en la descripción. Y pues bueno muchachos, vamos a comenzar con las novedades. Vamos a comenzar con las novedades. Vamos a empezar el día miércoles. El día miércoles muchachos, estaría llegando sí o sí la nueva mascota. Free Fire se está tardando mucho en traer la nueva mascota. Imagínense, ya vamos a entrar en la nueva actualización de lo que es febrero para marzo. Y Free Fire en nuestra región no ha traído la nueva mascota. Sin embargo, en casi todas las otras regiones ya salió la mascota de manera oficial chicos. Entonces, para la próxima semana estaría llegando ya la nueva mascota. Es algo muy épico que llegue esta nueva mascota muchachos. Ahí se los voy a estar dejando de fondo. Para aquellos que aún no conozcan esta mascotita o esta especie de mandril. O más que nada es un baguino. Entonces muchachos, esta mascota pues tiene diferentes aspectos. Tenemos uno de hielo y tenemos uno de fuego. Más adelante Free Fire lo más seguro es que pues nos dé un plus de cómo conseguir estos aspectos. Pero de manera oficial estaría llegando ya la próxima semana la nueva mascota. El día jueves muchachos vamos a tener los trajes angelicales o los set angelicales playeros. Si es chicos, acá tenemos estos trajes que aún no han salido en el juego. Lo más seguro es que a lo largo de toda esta semana que viene. Pues Free Fire nos traiga como que novedades para poder reclamar este set playero. Y si, como les digo, se está acabando la actualización. Quedan menos de 15 días para que finalice lo que es el mes de enero. Y vengamos con la nueva actualización febrero-marzo chicos. Les recuerdo que en el servidor avanzado sale la aplicación de la nueva actualización el 21 de enero. Y la vamos a probar. Y es por ello muchachos que Free Fire pues ya debería haber traído estos set playeros. Sinceramente son unos set pues no común y corriente. Pero sin embargo le podemos combinar algunos outfits. Ya que pues por ahí tenemos como que un poco de semejanza a lo que es las alas angelicales. Sinceramente son unos set que pueden valer la pena. Y bueno muchachos, vamos a irnos al día viernes. El día viernes estaría llegando el bonus de diamantes. Y si muchachos, Free Fire lo traería dentro de esta fecha. Ya verán por qué. Ya verán que viene el día sábado, el día domingo y los otros días. Estaría llegando el bonus de diamantes muchachos. Tanto en la tienda interna, tanto en Pago Store. Aquí la diferencia es que Free Fire aún no va a explicar o aún no va a decidir cuál va a meter primero. Si los bonus de diamantes en lo que es la tienda interna del juego. Vamos a ver si Free Fire lo va a poner primero allí. Y después comúnmente va a llegar a Pago Store. Que es la mayoría que al parecer muchos buscan chicos los bonus de diamantes en Pago Store. Sin duda pues es una manera como que más eficiente y más como que más segura chicos. ¿Vale? En Pago Store estaría también llegando los bonus de diamantes. Pero igual recuerden que Free Fire se puede tardar un poco en traer los bonus de diamantes. Así que chicos muy preparados el día viernes. El día sábado muchachos tendríamos tienda misteriosa de Free Fire. Y si muchachos de manera oficial estaría llegando la tienda misteriosa. Ahí como lo pueden ver chicos aquí tenemos este banner que Free Fire lo ha publicado en su página oficial. No sé si fue un accidente que lo haya publicado o se equivocó. Pero muchachos ya nos dio la pista grande. ¿Vale? En este mes tendremos tienda misteriosa de Free Fire. Y estaría llegando el día sábado. También más novedades. En la misma tienda misteriosa estaría llegando las skins principales de Saitama y Genos. O Genos como le quieras llamar. Estas dos skins serían las principales en la tienda misteriosa 14.0. Más sin embargo muchachos adicional. En esa tienda misteriosa podría estar llegando ya el pase elite en descuento. Así es chicos ya que han pasado diferentes modelos de tienda misteriosa. Y pues bueno no nos han traído el pase elite. Más sin embargo Free Fire se lo ha reservado. Trayendo el pase elite en diferentes eventos. Puede ser en la ruleta de la suerte. Puede ser en la full truck. Puede ser en diferentes eventos web de descuento. Donde venga el pase elite en descuento. Esta tarjetita. Y bueno chicos recuerden que el pase elite en descuento del mes de enero es oficial. Si va a llegar no se preocupen por aquellos que dicen que no va a llegar. Si va a llegar muchachos eso está más que confirmado. Vamos a tener pase elite en descuento. Pero la duda es que si va a venir en la mismísima tienda misteriosa. Que va a ser una gran sorpresa. Y también como les digo esto es oficial chicos. Vamos a tener tienda misteriosa todo este mes. Pasamos hasta el día domingo muchachos. Y vamos a tener la llegada de estos set urbanos. Y si es que anteriormente estos set eran para tienda misteriosa. Al parecer Free Fire los va a cambiar. Y como les digo esto los va a poner en otro tipo de evento web. Y como lo pueden ver estos van a ser los set urbanos. En algunas regiones va a llegar de manera gratuita muchachos. Antes de que salga a Latam pues me imagino que yo en otra cuenta ya lo voy a tener gratuita. Como les digo en otras regiones estos set los van a estar dando simplemente por loguearte. Entonces chicos sinceramente son unos set que valen la pena. Les voy a estar mostrando tanto el set masculino. Tanto el set femenino. Sinceramente están muy muy buenos. Pasamos hasta el día lunes. Y también muchachos de manera oficial miren. Acá tenemos este banner. Donde va a llegar la nueva M1887 One Punch Man. Y los puños One Punch Man. Como lo pueden ver muchachos de manera oficial estarían llegando la próxima semana. Que sinceramente va a ser una escopeta muy rota. Acá lo vamos a tener. Acá yo se los voy a presentar muchachos. Yo por acá ya la tengo chicos. Ahí para que le den una vista previa. Esta nueva escopeta de dos tiros. Que va a ser muy exclusiva tenerla. Y como lo pueden ver. Como les digo Free Fire ya nos dio como que este spoiler. A ver como va a estar llegando esta nueva escopeta. Estaría como que viniendo en una tipo ruleta. Entre más les demos giros. Pues más oportunidad vamos a tener para poder sacarla. Así que mucho ojito por esa parte muchachos. Esto es de manera oficial. Tenemos el día martes. Y estaría llegando esta skin de rapero. Que también ya la tenemos en todas las regiones. Y si chicos es una skin de rapero. Es una mini colaboración con un rapero tailandés. Estarían llegando de manera oficial. Esta skin que sinceramente está muy muy cool. A mí me encantó. Me gusta mucho esa casaquita. Y también no olvidemos que también el mismísimo día martes. Vamos a tener preventa del Paz Elite del mes de febrero. Ahí como lo pueden ver muchachos. Les voy a estar dejando este banner que ya se filtró. Y ahí como lo pueden ver. Estas son las skins para lo que es el Paz Elite del mes de febrero. Y ahí está la preventa. Que tal parece va a ser una tabla de surf. Con increíbles efectos muchachos. Pues sinceramente creo que sí valdrá la pena esta preventa muchachos. Ustedes que opinan acerca de esta nueva preventa del Paz Elite del mes de febrero. Y pues nada chicos. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden como siempre. Dejen su épico like. Suscríbanse al canal. Si aún no lo están. Activen la campanita. Y nos vemos en un próximo video.